El tepescuintle es una especie de roedor clasificada por el CONAP como una especie en peligro de extinción. En Guatemala habitan en bosques lluviosos, ciénagas y maleza densa. Son mayormente nocturnos y solitarios. Son excelentes trepadores y nadadores, y buscan el agua para escapar del peligro. Se alimentan de frutas, especialmente aguacates, mangos, zapotes, hojas, tallos y raíces. Su periodo de gestación dura 157 días, y paren una sola cría. Reserva al Arenal está comprometida con la protección, conservación y reproducción de especies en peligro de extinción, como es el caso del tepescuintle. Reserva al Enquiluhan Ets Frederick Reserva al Enquiluhan Estén Arca Reserva al Enquiluhan õ